Cuando pasó Hidalgo, Texas, era muy de madrugada Y al pasar por el Encino, la emigración ya no estaba De coca y de hierba mala, la cajuela iba cargada Pasó Falcurria, Rivera, y mi Riri, Robestad En el pueblito de Cinto, ahí se puso a pensar Que ya le faltaba poco, para la carga entregar Iba llegando a Palacio, cuando un carro lo alcanzaba Era el sheriff del condado, que en el alto le marcaba Con la sirena llorando, le indicó que se parara Cuando el sheriff lo bajó, le gritó en tono muy toscó No me enseñes tus papeles, que al cabo yo te conozco Sé que vienes de Reynosa, y te llamas Juan Orozco Le dijo abre la capuela, que la voy a revisar Y no intentes nada malo, porque te puede pesar Sé que llevas contrabando, y a quien lo vas a entregar Se oyeron cinco balazos, el sheriff fue asesinado Solo quedó la patrulla, con la sirena llorando Juan llegó hasta Houston, Texas, a entregar su contrabando Y no intentes nada malo, porque te afectó Qué haces contrabando, lo vas a entregar Y no te espera, con la sirena llorando No te deseo, no te lo vas a entregar Y no te parece, no te parece, ya no te parece